Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte que alguien me diga Bueno, esta es la cuarta vez que vengo, clasificé la primera temporada y esta temporada me impactó mucho porque la tipa me dijo, tienes buena voz pero no eres el perfil que estamos buscando Conchales, 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 entonces que estamos buscando si no es una buena voz Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo Pero no me tortures hasta el amanecer Fue la primera vez en público que alguien me había escuchado cantar Eso fue lo que había cantado Me calienta que estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale un ser Conchales, conchales, son chicas, mis padres, bailando todo el día de hoy Pégate un poco más Conchales, 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 conchales Conchales, 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 conchales y conchales Y les voy a cantar un pedacito de una pequeña canción Así va Todo, a ver Lamentablemente no quede porque tengo mucho nivel para lo que haré el latín ¿Por qué? No sé, yo digo que yo todavía soy un pichón andando Una experiencia bien cool, miren, quedé para la siguiente fase para bien No habrá nadie que destruya, ay, 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 de tu alma la verdad Le doy gracias al Señor por haberte conocido mi amor Esto es Latin American Idol, cuarta temporada por... ¿Por qué? ¡Qué, qué, qué! ¡Adiós! ¡Gracias!